en el génesis de la biblia apócrifa está escrito antes del todo existía la nada el caos puso cierto orden al fuego de los infiernos desatados agua 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 gotas de rocío lágrimas de brumas nocturnas y lindos corriendo entre las fisuras de las rocas que van llenando las cántaras de arcilla y magma moldeadas por el corazón alfarero de Gaia copos níveos de una exquisita geometría el sello heráldico de su majestad natura su genuina impronta de nevada agua y también duros granizos cristales de hielo fugaces diamantes tirados por dedos celestes para recordar desde el azar que no todas las nubes son blandas ni es de algodón su alma los griegos llamaban efémeres a lo que vivía un día como el girar del trompo terrestre el periplo del sol y el de la luna y la leyenda de este primitivo insecto cuyas alas han revoloteado sobre los siglos más que las de los fabulosos dragones solo soy un hombre debajo del sol sin las poderosas raíces de los árboles sin las mágicas alas de los celícolas sin las aletas de los sonrientes delfines un bípedo que camina entre todos ellos o la perfecta peristeria elata flor de blanca paloma con las alas desplegadas eclosionando una luz del más allá descubrir que el ojo no ve mejor que la boca atónita que todo lo valioso era superfluo en el fondo solo un corazón amado y desamado desandrado 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 Gracias.